La Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas es una ONG creada y dirigida por jóvenes que funciona a nivel nacional. Desde allí trabajan en proyectos educativos destinados a alumnos secundarios y universitarios. La Delegación de Rosario funciona desde el año 2006 y allí participan estudiantes universitarios que tienen entre 18 y 30 años. Nosotros estuvimos dialogando con algunos de sus participantes quienes nos contaron un poco más sobre las acciones que llevan adelante. La OJNO es una ONG formada y dirigida enteramente por jóvenes que realiza proyectos educativos también destinados a los jóvenes y los proyectos todos tienen el propósito de promover la participación ciudadana de los jóvenes. Tratamos de buscar una participación que implique que los chicos generen ampliación de oportunidades para otros. La OJNO tiene sede en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Salta, en Corrientes, en Resistencia y acá en Rosario. Si bien nació como organización en 1995 en Buenos Aires, acá en Rosario estamos desde el 2006. Bueno, los proyectos principales que trabajamos en la OJNO son el modelo de Naciones Unidas y el Ciudadanía y la Infancia, que es un proyecto que se dedica a los jóvenes y tocamos la temática de participación ciudadana en los jóvenes en carácter desde la visión de los derechos humanos y la democracia. Eso realizamos bolas talleres con los chicos en los colegios y trabajamos estas temáticas donde los chicos participan y toman acción en cuanto a esto. El otro de los proyectos es el modelo de Naciones Unidas, que tenemos uno a nivel universitario y otro a nivel secundario. El universitario tocamos la temática de la crisis financiera y cómo impacta esto en los objetivos de desarrollo del milenio. Y el modelo de a nivel secundario, este año vamos a representar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea General. El tercer modelo universitario de la sede de Rosario va a representar al G20. El G20 es uno de los grupos más dinámicos dentro del sistema internacional en la actualidad, el cual está compuesto por las 20 economías más grandes del mundo, una de ellas la Unión Europea. La temática del modelo es tratar de analizar cómo ha afectado la crisis financiera, las distintas agendas de desarrollo de los países en materia de desarrollo propio y cooperación internacional. Seguimos ahora con la segunda parte del informe sobre los desafíos de la nueva escuela secundaria. Problemas en la infraestructura, carencia de trabajo interdisciplinario y falta de capacitación docente son algunas de las falencias que se destacan en relación al sistema educativo del nivel secundario. La Asignación Universal por Hijo y la posibilidad de que ingresen en el mes de agosto son dos medidas que impactan cuantitativamente en el ingreso de más alumnos a las aulas. Más adolescentes en las aulas es el gran desafío planteado por pedagogos, funcionarios y docentes para los próximos años. Con la meta de hacer de la escuela media un espacio de inclusión y formación ciudadana, se estableció en 2006 y por ley que la secundaria sea obligatoria. Después de un periodo de transición comienza a evaluarse la implementación de esta medida. Por lo que tiene que ver un periodo de transición tiene que haber en principio la búsqueda de canales de diálogo con los principales actores y los docentes somos parte fundamental en eso, en ver cómo se puede instrumentar. Creo que la ley no soluciona problemas de fondo que tenemos en nuestro país, que son económicos, sociales, que hacen que los chicos no puedan ir a la escuela. En Argentina, dos de cada diez chicos de entre 13 y 17 años están fuera del sistema educativo, aunque esa cifra crece hasta más del 30% en provincias como Santiago del Estero, Misiones y Tucumán. Con un 81,6% de cobertura, Santa Fe está dentro de la media nacional. Hay muchísimas desigualdades que tienen que ver con situaciones económicas de las provincias. Si vos me decís en esta provincia, en general, si es una provincia que siempre tuvo una buena cobertura educativa, hay provincias donde todavía los chicos ni siquiera terminan la escuela primaria. Todavía tenemos una deuda en nuestro país, y más en algunas provincias que en otras. El crecimiento de la matrícula fue acompañado con un Plan Nacional de Construcción de 700 Escuelas, de las cuales solo 23 llegaron a Santa Fe, aunque cuatro de ellas aún están en plena etapa de obras. La provincia acompañó este programa con la apertura de aulas y cargos docentes en establecimientos ya en funcionamiento. Son escuelas donde se carece de los recursos didácticos necesarios que tiene que tener a nuestro entender una escuela secundaria hoy. El desafío está, bueno, para el Estado en ampliar todo lo que se refiere a infraestructura, porque eso implicó construir salones, equipar las escuelas con textos, materiales didácticos, equipamiento informático, más docentes. La Asignación Universal por Hijo es otra de las políticas de Estado que impacta en el ingreso de adolescentes al sistema. Es que debido a la obligación de presentar el certificado escolar para cobrar la totalidad del beneficio, la matrícula creció este año un 25% respecto de 2009. Aunque en muchos casos se trata de jóvenes que desde hace tiempo estaban fuera de las escuelas. No son los sujetos escolares con que los docentes se encontraban habitualmente, es decir, provienen de otros medios sociales, de otras extracciones, con otras características, con otros hábitus, diría Burdí, es decir, con otras formas de apropiarse de los bienes culturales que hace que haya una heterogeneidad muy extraordinaria en las aulas. Estos chicos están yendo a las escuelas, están cumplimentando con los controles de salud y de educación porque en las libretas del ANSES les completan tanto el médico como la escuela. El docente se ve frente a esto con ciertas dificultades para abordar procesos de enseñanza con sujetos que no pertenecen al prototipo de alumno que el docente y que la escuela, digamos, como tiene construida en su cabeza. Esperamos que, bueno, que esta asignación a lo mejor algún día nos llegue a hacer falta porque los papás puedan asistir y cumplimentar su rol como papás, con trabajo digno y no con asistencialismo, perdón, pero por el momento está paliando una situación. A fines de junio, los ministros de Educación de las provincias acordaron permitir que en agosto empiecen la secundaria aquellos chicos que por distintos motivos no arrancaron en marzo. La iniciativa busca facilitar el ingreso de 500.000 adolescentes, aunque también plantea un nuevo desafío tanto para la escuela como para los docentes. Postítulo de Formación Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales Con articulación a Licenciatura en Gestión de Negocios Internacionales Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales UNR Radio Universidad 103.3 La Radio de la Universidad Pública Postgrado Especialización en Comunicación Digital Interactiva Construyendo Conocimiento Colaborativo en Red Instituto de Estudios Universitarios UNR 2020 Proyectando la Universidad del Futuro